Así va a salir en el video, ¿eh? ¿Qué se siente ser tan buen novio? No, no soy un buen novio, solamente soy una persona amable que hace que no te caigas cuando mucha muerte me amarras los alquileres ¿No te da pena? ¿A ti no te da pena? ¿A ti no te da pena que no te sepas amarrar las agujetas? A ver, es que eso... ¿Ya terminamos de comer? Ok Ay, no puede ser Estos primero como que los fríen en el sartén y supongo que les ponen manque... Manqueca Manqueca De la humanidad Ok Y en el 2009 fue proclamado... Patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO Ok Y en el 2009 fue... Y en el 2009 fue proclamado... Patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO Me salió, por fin... ¿Ya? 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 si es mexicano. Devendra es un artista slash musico, musico. 1,2,3. 2,1, grabando, va. Bienvenidos a nuestro día, el día de hoy vamos a ir. Se me está haciendo la boca, se me está haciendo agua en la boca, recuerda... Sácala a pelear, sácalo. ¡Suscríbete al canal!